¡NATALIA OREIRO! ¿Viste, Marcelo? ¿Yo qué dije? ¿Le agarró? ¿Está con convulsiones? ¿Qué pasa? Claro, Marcelo, se emocionó. ¿Qué le pasa? ¿Le tiemblan las piernas? ¿Por un beso en la trompa? Está re mal este muchacho. ¡Mire cómo quedó! Bueno, pero que se confoja, ya está. Tranquilícese, tranquilícese. Nos vamos a sentar para charlar. ¿Les está yendo bien? Sí, pudimos comprar una banqueta más. Realmente, después del arreglo que hicimos con Yankelevich, nos dio para una banqueta y un nuevo marcador que tenemos acá. Así que, bárbaro. Bueno, ¿cómo anda su vida? ¿Bien? Anoche le ganó Argentina a Uruguay. Un chistecito. Si no, Sofo Valera. Lo que me gusta de Natalia, tiene un toque guarra. Sí, pero soy uruguaya. ¿Sofo Valera o no? Y me quiero matar que haya perdido Uruguay. Ah, para tanto. ¿Zafaron de Brasil? Sí, ¿qué tiene que ver? Pero perdimos con ustedes. Uf, pero somos todos, ustedes somos todos nosotros, o sea... No, está todo bien, está todo bien. ¿Sofo Valera o no? Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Acá soy de Independiente y de Uruguay soy de Rampla. ¿De Badajoz nunca se te ocurrió ser? No se rían, porque hay que hacer campaña. Por ejemplo, si yo te digo hoy, hablo con el presidente Miele, y te digo hoy, por ejemplo, sos socio honoraria de San Lorenzo. No, pero de cuadros chicos no. Ah, San Lorenzo sí. No, San Lorenzo sí, sí, San Lorenzo sí. Pero el otro, la llevo a ella. Casi va a la empolga. ¿El Badajoz no te gusta? No, no. Perdón, ¿usted qué está mostrando? Que es de Independiente. Ah. Ay. ¿Eh? Mirá, se está enamorando de usted. Le digo que... No, está en pareja, me imagino, o sea que no, no, no. ¿Él? Él está en pareja, sí, sí. ¡Oh, oh, oh! O sea que ya con eso me dijo, no vamos a hablar de nada. O sea, vamos a hablar de usted, Arturo, ¿eh? Si usted está en pareja, todo, ¿eh? Pero de ella no, ¿eh? De ella no vas a hablar nada. Además no te interesa hablar de tu vida privada. No. ¿Eh? No. No te gusta. ¿Te gusta que te sigan los fotógrafos por la calle, así o no? No. No, no. No, en realidad me gusta que me sigan por mi trabajo, pero cuando empiezan a hablar cosas de mi vida privada que en su gran mayoría no son ciertas, me molesta bastante. Pero también entiendo que es su trabajo. Y bueno, son las reglas del juego, ¿no? ¿Nunca te has peleado con un fotógrafo, por ejemplo, cuando te sacó una foto como no quería? No, no. Trato de ser muy respetuosa porque entiendo que es su trabajo, pero me da por las pelotas. Perfecto. No, a mí también muchas veces me da por las pelotas. Pero está bien. Fue clarita, ¿eh? Fue realmente clarita. Pero bueno, uno tiene que entender que por ahí, bueno, tan logra... No, no. Aparte yo entiendo que yo le debo muchas cosas a la prensa. Creo que parte de mi carrera también ha sido gracias a la prensa. Lo que pasa que, bueno, cuando a vos te empieza a ir bien, la gente también se empieza a interesar por tu vida privada y cuando está todo bien, está todo bien. Cuando no está todo tan bien, te molesta. Y después está todo bien, está todo mal, ya no tenés ganas de contarlo. Y hoy, la otra vez veo en una revista, quiero dedicarme a la canción. ¿Qué hoy? ¿Qué querés? ¿Al disco? ¿Al canto? Yo digo... ¿A sola o no? No, a la canción yo digo a la música. Ahí está, mejor. Música, actriz, ¿qué querés de tu vida hoy? ¿O todo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Todo? No, en realidad creo que uno no deja de actuar. No es algo que se saca como un zapato, qué sé yo. Uno es actriz. Yo siento que soy actriz desde muy chica, estudio desde muy chica y tengo la posibilidad de trabajar. Lo que pasa es que vengo de una familia donde la música es importante. ¿Ah, sí? Sí, ese es el año de mi vieja y parte de mi familia también tenía orquestas y qué sé yo. Entonces, como que desde muy pequeña la música era importante. Y bueno, se me dio. Se me dio acá en la Argentina, me preparé durante mucho tiempo y hoy tengo ganas de hacer las dos cosas. También entiendo que no se pueden hacer las dos al mismo tiempo porque hay alguna de las dos que no se está haciendo bien. Este año yo tuve que hacer una gira internacional y lamentablemente tuve que posponer muchos países por no tener tiempo por estar haciendo la telenovela. Pero también entendía que mi trabajo este año era de la telenovela. Y bueno, casi todo el año que viene me voy a dedicar a la música y luego a la televisión de nuevo. O sea que si decimos Muñeca Brava 2000, ¿va a estar Muñeca Brava en el 2000? No, no, no. Así que aprovechen a mirar estos capítulos que van a ser los últimos. ¿No va más Muñeca Brava? Sí, hasta fin de año. ¿Y el año 2000, no? No, no somos como ustedes. ¡Oh, eh! Renovamos. ¡Uy! Se chocó con el micrófono. No te digo más nada. ¿Pero qué pasa? ¿Pero no va a seguir el año que viene? Es una locura. Y no, seguirá alguna otra, pero no Muñeca Brava. Pero vos sigue actuando. El año que viene... ¿Vos sentís que Muñeca Brava termina? A fin de año no da para más. Y yo creo que da para más. Eso es lo que por ahí tenemos que discutir. Vos querés por Muñeca Rascar, me parece. No, yo creo... No, no. ¿Viene tener de nuevo la joda de Muñeca Rascar? Inventá cosas nuevas, Marcelo. No, yo lo que digo, ¿no da Muñeca Brava para un año más? ¡Sí! ¿Cómo no, Marcelo? Sí, por supuesto. ¿Esto lo consensuaste con Shiselevich? ¿Con quién? ¿Con Shiselevich? Es de viaje, me parece. Ah, perfecto. Pero él ya sabe que no va a Muñeca Brava el año que viene. Sí, creo que sí. Y estamos armando líos, estamos armando líos acá. Bueno, ¿y cómo sos vos en tu vida? ¿Vivís sola? Vivo sola. ¿En qué barrio? ¿Se puede decir qué barrio? Para invocar con la guía algún día, a ver si nos atendés. En Las Cañitas. Las Cañitas. O sea, es Palermo, por acá, por Palermo. Sí, entre Palermo y Belgrano. Entre Palermo y Belgrano. ¿Y cómo sos vos? ¿Te gusta cocinar? Contame, ¿qué haces de un día de tu vida? No, nada. Aparte de la burata, como 14 o 15 horas, como una negra. ¿Pero qué? ¿Te gusta cocinar, por ejemplo? Me gusta cocinar, me gusta mucho. ¿Viene alguna amiga, algún amigo? Para no decir novio, o sea, estupideces, pero digo... También. Pero viene por ahí algún novio y le cocinás, por ejemplo. No, no quiero hablar, no quiero hablar. No me metan en esto. Me quieren hacer decir algo y no tengo ganas. Bueno, Marcelo. No, vos estás de Charry, Charry. Paren un poco, déjense de joder, viejo. No tengo nada de hablar, ni de Charry ni de ella. Punto. ¿No, mí tampoco? No, no, digo, de la relación, no, de vos sí. Pero no, están de Charry, Pachu, me miro y me dicen, pregúntale por Charry, me tenés los huevos. No, Charry no. Pero bueno, ¿sos de cocinar, por ejemplo? ¿Te gusta cocinar? Son terribles, yo los mío. Sí, sí, los veo, los veo, los veo. Sí, son terribles. Bueno, ¿te gusta cocinar? Me gusta cocinar, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para cocinar, así que... ¿Tu especialidad, por ejemplo? Las lasañas. ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¿Y la especialidad, el llamado telefónico para que vengan con la pizza? Pizza. Pizza y helado, sí. Muy bien. ¿Y a la noche, por ejemplo, sois dormir mucho? En realidad no duermo más de 4 o 5 horas diarias, pero los fines de semana, si no tengo nada que hacer, duermo como 15, 16. ¿15 horas por día? Sí. Ah, bien. Menos mal que tiene 24. Bien. Está bien. ¿15 horas? ¿Durbe 4 por los días? Ah, 24. No, 22. 24 el día. ¿Y qué? ¿Ve película el fin de semana? ¿Qué hace un fin de semana? ¿No lo laburás? Ya está. No, no. Día al pedalín sería. Y a ver, ¿qué haces? No, generalmente los fines de semana estoy de gira o estoy haciendo algo afuera o estoy adelantando capítulos para poder... Ahora, por ejemplo, vuelvo a España fin de mes, luego voy a hacer México y después Estados Unidos por el disco. Entonces, tenemos que grabar muchos capítulos para que a mí me den tiempo para ir. Pero cuando no hago nada, me gusta por ahí escaparme a algún lugar donde haya poca gente, alguna playa, alguna montaña. ¿Y hay algún lugar donde hay poca gente cerca de Argentina que no te conozcan, que no sepas que sos Natalia O'Reirol? Lo que pasa es que a veces me siguen los fotógrafos, pero bueno, está Brasil. ¿Hay algún lugar? Pero vos dijiste un día, un día leí en una revista, por ejemplo, mi sueño sería comprarme una isla en Brasil, en Angra dos Reyes vi algunas y me parece que dijiste algo así como el precio es más o menos lo que sale un departamento de dos ambientes acá en Argentina. ¿Quién vende una isla por un departamento de dos ambientes? Lo que pasa es que las islas se dan por concesiones, no te las dan para toda la vida, son por 100 años y lo que es caro es hacerle todo a la infraestructura, de ponerle el agua, la luz, el gas. Voy a tomar nota, dame el teléfono. Yo la compro por un departamento de dos ambientes y a vos te la vendo como un duplex. ¿Por qué querés hacer negocio conmigo? Carminati me pidió una isla. No todo el mundo. No, ¿cómo negocio con todo el mundo hago eso?